Si yo supiera quién me volverá a buscar, quién tomará mi asciación yo primavera, me entregaría para siempre saber, para sentirme la mujer más primavera. Si yo supiera quién me volverá a buscar, si por eso como el destino lo supiera, me sentiría como parte de su piel, y mientras tanto el corazón es igual. ¡Gracias!